...un ícono sexual del cine argentino. Sí, sí, sí. Murió Libertad Leblanc. Hacía tiempo que sabíamos que estaba con problemas de salud. Vivía en realidad en una internación domiciliaria, asistida a las 24 horas por profesionales de la salud. Su hija, Leonor Barujel, vive en Suiza. Entonces, fue ella la que se encargó de confirmar la noticia, aunque no pudo estar presente y sí está organizando el viaje como para poder acompañar a su mamá, que murió a los 83 años, sufría una pulmonía después de ya varios años de problemas de salud que arrancaron con una situación cardíaca. Era Río Negrina, nació en 1938, algunos decían que en 1936. Empezó muy joven y, mirá, podríamos decir que eran como las dos caras de la moneda, con Isabel Sarli, porque son los dos grandes íconos sexuales del cine argentino, una la morocha, la otra la rubia, una la tímida, la otra la osada, una la que requirió la compañía permanente de un hombre, porque es cierto, Isabel siempre lo hizo público, que su carrera fue llevada por Armando Bo, en todo sentido. En cambio, Libertad Leblanc fue una mujer que manejó absolutamente toda su carrera. Tenía pequeños papeles en el cine, pero en un festival de Venezuela, allá por los primeros años del 60, se armó un numerito y de repente toda la prensa se dio vuelta, se sacó el vestido, se quedó en bikini, en una pileta y todo el mundo la miró a ella, y de ahí en adelante arrancó con un camino que fue muy exitoso, de mucha repercusión en materia de taquilla, de espectadores, en la Argentina, en buena parte del continente y te diría que incluso en Estados Unidos. Siempre a cargo de absolutamente todo. Fue mamá de una sola hija, se separó muy joven, fue una mujer muy libre. Muy transgresora, ¿no? Muy transgresora. Muy pionera en esa época. Sin lugar a dudas. Y hasta en el último tiempo se animó a contar que tuvo un romance de unos cuantos años con Plácido Domingo, del que se conocía poco, porque además era una mujer que vivía también en el bajo perfil. Así que la despedimos como la figura.